8 de septiembre, Natividad de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. María, en ella, en esa pequeñita que acaba de nacer, está el inicio de la nueva creación. Y curiosamente, la nueva Eva nace para ser la madre del nuevo Adán. Paradojal, o como magníficamente el poeta Dante encierra el misterio en pocas palabras. Ella será al mismo tiempo Virgen y Madre, Hija de su Hijo. Una niña nos ha nacido, una madre nos será dada. El Padre tiene solo un hijo, y el Hijo Eterno tendrá en esa pequeñita que acaba de nacer, una madre en la tierra, que Él hará Madre Nuestra. Estamos asistiendo al más bello poema escrito por la mano del Altísimo. A la donación del Espíritu Santo, a la más preciosa criatura, a la alegría de la Trinidad Santísima, María nacido. Su sonrisa ilumina el universo. ¡Qué dulce consuelo! ¿Cuánto deleite encuentra el Espíritu imaginando a esta recién nacida? Ver en ese pequeño piececito el poder de Dios, porque ya le está aplastando la cabeza a Satanás, ya, desde su nacimiento. Este nacimiento da comienzo a nuestra salvación, porque María, que acaba de nacer, es una de nosotros. Entonces, por eso Dios será el Emanuel, el Dios con nosotros. El nacimiento de María señala el momento en el que nos es dada aquella que todo lo ofrecerá. ofrecerá su cuerpo para ser la Virgen Madre, nutricia de Jesús y que lo engendra en la carne para que el Verbo Eterno de Dios comience la historia de la salvación de los hombres. Será su maestra y más tarde su insigne discípula. En el momento terrible de la cruz, su sacrificio será perfecto, ofreciéndose a sí misma, ella, la Purísima, y ofreciendo a su Hijo al Padre, y Dios la Ramadre de todos los hombres. Y corredentora, sí, corredentora, por haberse perfectamente asociado al culmen de la obra de redención por ser la que más alto alcanza ese grado de cooperación en la salvación de los hombres con su ofrenda sacrificial pura y santa. Según el Proto Evangelio de Santiago, María nace en Jerusalén, en la casa de Joaquín y de Ana, y ahí, en el siglo IV, se edificó la Basílica de Santa Ana y en el día de su dedicación fue celebrada la Natividad de la Madre de Dios. Y acá, si me permiten, una nota personal. Fue cuando, en 1999, ya a fines del 99, cuando iba a comenzar y comenzó, en la Navidad del 99, el año jubilar del 2000, le pedí al Señor que fuera mi guía en Jerusalén, que guiara mis pasos. Y un día, sin saber cómo, con los pasos así como perdidos, entré en una casa. Una casa que no era casa, que yo me daba cuenta que era una iglesia. Y era la de Santa Ana. Y ahí, en la tradición de Jerusalén, que ahí nació la Virgen. Y sentí algo muy, pero muy profundo, como que era verdad, que ese era el lugar, porque después de todo se lo había pedido al Señor. Leamos ahora algunas expresiones del segundo sermón sobre la Natividad de María de San Pedro Damián. Dice, Dios Todopoderoso, antes de que el hombre cayera, previó su caída y decidió, antes de los siglos, la redención humana. Por eso, decidió encarnarse en María. Hoy, es el día en que Dios comienza a poner en práctica su plan eterno, ya que era necesario que se construyera la casa antes de que el rey bajara a vivir allí. Hermosa casa, porque si la sabiduría construyó una casa de siete columnas, este palacio de María descansa sobre los siete dones del Espíritu Santo. Salomón celebró solemnemente la inauguración de un templo de piedra. ¿Cómo celebraremos el nacimiento de María, templo del Verbo Encarnado? En ese día, la gloria de Dios descendió sobre el templo de Jerusalén en forma de nube que la oscureció. El Señor que hace brillar el sol en los cielos ha elegido las tinieblas para morar entre nosotros, dijo Salomón en su oración a Dios. Este nuevo templo será llenado por Dios mismo que viene a ser la luz de las naciones. A las tinieblas del paganismo y a la falta de fe de los judíos representadas por el templo de Salomón sigue el día luminoso en el templo de María. Es justo entonces cantar en este día aquella que en él nace. Ave María Purísima ¡Gracias! ¡Gracias!